...de mi papá padre. Ay, qué interesante está la novela hoy. Mira, te cuento para que no te aburras, ¿ya? La rubia es la protagonista y ha perdido la memoria. ¿Por qué los protagonistas pierden la memoria, no? Entonces, luego, esta tiene un hijo muy bien. Escúchame, muy interesante, ¿ya? Pero te dejo ver la novela tú sola, ¿ya? Porque tengo aquí con mis amigos a ver la Champions, como siempre. No, pero ¿por qué no me dijiste que jugaban los campeones? ¿En qué canal? ¿Qué campeones? La Champions, no de esas campeones. No, 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 escúchame, tú no entiendes. Lo que pasa es que yo me tengo aquí con mis amigos a ver fútbol y cosas de hombres. No, 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 no. Eso era antes. Tú antes veías el fútbol con tus amigos. Ahora que estamos juntos, hacemos todo juntos. Vemos el fútbol, la novela, todo lo que, amor, hasta que la muerte nos separe. Amén. No, tú no entiendes. Yo siempre voy a ver el fútbol con mis amigos porque me gusta tomar cerveza, ¿no entiendes? ¿Quieres cerveza? Claro, cerveza. ¿No? Cerveza, salud. Mira todas las cervezas que tienes, están heladitas, ¿ah? No, es que tú no entiendes, amor. Lo que pasa es que nos gusta tomar cerveza, comer piqueos. ¿Quieres piqueos? Claro, quiero piqueos. Ahí está. Todos los piqueos, chisito, chis, tris. Si quieres pedimos piso, te preparo pequeño. No, que tú quieras, amor. No, tú no entiendes, tú no entiendes. Lo que pasa es que me gusta ver el fútbol con mis amigos, tomar cerveza, comer piqueos, decir lisuras. Eso es lo que pasa. ¿Quieres lisuras? Sí, qué cosita, quiero lisuras. Mira, vuelves de mierda con t***, hijo de p***. Acá no sales a ninguna parte. Está huevón este, ¿no?